y tenemos más información en desarrollo. Cambiamos completamente de tema porque hoy es un día muy especial para todas aquellas mujeres que han sobrevivido al cáncer de mama, específicamente porque hoy es el día contra la lucha del cáncer de mama y se está realizando una actividad en específico en el hospital Roosevelt, donde participan mujeres que se encuentran en tratamiento y también sobrevivientes. Nos vamos a enlazar con Mabel Saucedo para tener todos los detalles de esta actividad y conmemoración, así que adelante Mabel, escuchamos, muy buenos días. Gracias compañeros, estamos en el hospital Roosevelt y es que un ambiente bastante ameno es el que se vive en este lugar porque hoy en el marco del día de la lucha contra el cáncer de mama se está realizando también una actividad de concientización y de hecho son personas que han pasado o están pasando por cáncer de mama quienes están participando con una actitud muy positiva, sin embargo hoy tenemos a Vivian Peralta, ella es coordinadora de la unidad de rehabilitación de cáncer de mama, cuéntenos al respecto de cómo van avanzando con este tema, cuántas pacientes tienen hasta el momento y demás detalles. Claro que sí, en la unidad de rehabilitación de cáncer de mama del hospital Roosevelt hemos atendido a más de 300 pacientes en la cual les brindamos un abordaje integral, es decir, varios profesionales de la salud estamos acompañándolas durante el proceso de su enfermedad y hoy que se conmemora el día internacional de la lucha contra el cáncer de mama, tenemos una linda actividad donde nuestras pacientes se están demostrando que el cáncer no es sinónimo de muerte, sino sinónimo de vida, de felicidad, de valentía y sobre todo de fe. Y aquí también solo para acentuar que las personas también, que las mujeres se hagan el autoexamen. Correcto, uno de los objetivos de estas actividades, tanto las iluminaciones de la ciudad de color rosa como esta actividad, es tratar de que la población se adhiera a una prevención temprana y así todos los meses se hagan su autoevaluación de mamas y así podamos detectar y prevenir una enfermedad. La mayoría de las pacientes, ¿en qué edades oscila las que están ahora en la unidad? Fíjese que tenemos pacientes desde los 20 años hasta 75, 81 años, es nuestra paciente más grande por el momento. No hay edad para el cáncer. No, no hay edad para el cáncer y también algo muy importante, esta enfermedad afecta tanto a hombres como a mujeres, en hombres en menor cantidad, pero es importante que el caballero también se haga su autoevaluación de mamas. Muchas gracias, y es que también acá tenemos a Sofía Guevara, ella cursó por cáncer de mamas, cuéntenos un poco al respecto de su historia, ¿cómo se dio usted cuenta de que tenía la enfermedad? Bueno, mi mamá fue diagnosticada con cáncer de matriz y en un mes falleció. A mí me dio mucha pena porque tenía 12 años de no ir al ginecólogo, entonces fui a mi chequeo y él fue el que me lo detectó. Bueno, pues gracias a Dios, me operaron, recibí quimioterapia, radioterapia en cuestión de un año y pues gracias a Dios desde hace tres años yo ya estoy solo en vigilancia, todavía no me llamo sobreviviente porque tiene que pasar cinco años después de que uno tuvo el cáncer y no ha tenido recaídas o nuevos puntos de metástasis o algo así. ¿A usted la operaron? Sí, a mí me quitaron el pecho derecho. ¿Y cómo fue el proceso para usted? Bueno, yo gracias a Dios tuve la bendición del apoyo de mi familia y siempre pensando que Dios estaba conmigo, una actitud positiva que fue lo que me dijo el doctor. O sea, lo más importante en este momento es actitud positiva, así que yo me salí de todos los grupos donde me llegaban malas vibras y solo a recibir cosas buenas y gracias a Dios nunca tuve molestias durante las terapias, ¿verdad? Y bueno, mis pechos ya habían cumplido su función. Yo le di de mamar a mis hijos, lactancia exclusiva. Entonces, quitarmelo no fue algo trágico, pues porque ya habían funcionado. Claro. ¿Cuántos años tiene usted? Yo tengo 56. ¿Y a qué edad se diagnóstico? A los 52. Muchas gracias, doña Sofía. Aparte también de los testimonios que podemos dar a conocer en el marco de la lucha contra el cáncer de mama que bien se señala, no tiene edad. Es decir, todas las mujeres tenemos que realizarnos este autoexamen para también detectar el cáncer en una forma temprana y con ello pues evitar lamentables desenlaces. Así que es parte de la información que tenemos desde el Hospital Roosevelt. En cámara mi compañero Víctor Salazar. Regresamos con ustedes al set principal. Muchísimas gracias, Mabel Saucedo, desde el Hospital Roosevelt. Y precisamente este es el objetivo de conmemorar este día para sensibilizar a la población sobre la importancia de la detección temprana y también de la autoexploración, que es parte del objetivo que tiene el Día Internacional contra el Cáncer de Mama, donde ya se conmemora este 19 de octubre con diferentes actividades. Recordemos que esta enfermedad es la segunda causa de muerte en las Américas y es por eso que es muy importante generar estrategias y sobre todo la comunicación en la familia para que desde temprana se haga la auto evaluación.